Toda la vida es movimiento, un tímido primer paso o un tirón final victorioso, un toque ligero o un apretón de manos fuerte. Cada giro habitual o un salto atrevido de lo desconocido esconden decenas de miles de movimientos articulares que nos ayudan a explorar y conquistar este mundo. Hasta el primer crujido en el codo o dolor en la rodilla, no pensamos en que las articulaciones necesitan ayuda y protección. Para eso se creó Diluron, un complejo innovador de ácido hialurónico y chondroitina que mantiene la salud de las articulaciones. Como cualquier mecanismo de movimiento, la articulación necesita lubricación. Esta función la realiza el líquido sinovial intraarticular que nutre los cartílagos y los protege del desgaste. En un cuerpo sano se produce suficiente líquido articular, pero con la edad, con lesiones y esfuerzo físico intenso o viceversa, con el sedentarismo se reduce su cantidad y pierde sus propiedades lubricantes. Como resultado, el cartílago se destruye y aparece el dolor. La acción de Diluron está dirigida a la raíz del dolor articular. Es a la vez un lubricante ideal y un material de construcción de alta calidad para el cartílago. Pasaron 20 años y se llevaron a cabo más de 270 experimentos para desarrollar una fórmula eficaz, que no solo proporciona nutrición y restauración del tejido del cartílago, sino que también activa la producción de su propio líquido sinovial. En el fondo de la fórmula única de Diluron está la estructura molecular alterada del ácido hialurónico, que conserva su estabilidad y no se destruye al tomarlo por vía oral. Vayamos a Alemania, a la ciudad de Weimar, en los alrededores de la cual, hoy bajo la dirección del Dr. Duschek, se produce este producto único para la salud de las articulaciones. La producción tecnológica moderna de un ciclo completo permite controlar cada paso de la creación de Diluron, desde la preparación de los componentes hasta el embalaje. En todas las etapas de producción, el sistema de control automático regula la presión, temperatura y otros parámetros importantes, asegurando la calidad insuperable de Diluron. Este complejo no es inferior en efectividad a las inyecciones intraarticulares. A diferencia de ellas, Diluron activa la producción de su propio ácido hialurónico y actúa sobre todas las articulaciones simultáneamente. La fórmula Diluron mantiene la humedad en el cartílago, conserva su elasticidad y propiedades amortiguadoras. El efecto positivo de Diluron tiene lugar dentro de las 2-3 semanas posteriores al inicio de la administración y dura hasta 5 meses. Diluron es compatible con cualquier tipo de terapia, no tiene efectos secundarios y es fácil de usar. Es su momento de dar un paso hacia nuevos descubrimientos y momentos brillantes. Fácil, seguro, libre. Diluron es una verdadera ayuda para las articulaciones.